Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que sea de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderá ningún video que subamos nuevamente, y si ustedes tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción del video, o bien en nuestras redes sociales, al igual se encuentran en la descripción del video, y también les quiero informar que abriré un grupo de telegram, en el cual es para estar más en contacto con ustedes, y también para poder convivir y platicar ahí, y ahí si ustedes gustan pueden compartir sus historias, que más adelante nosotros las podríamos sacar en un video, y también les quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos están brindando, en serio muchas gracias, sin más que decir, comenzamos. Los duendes me sacaron de mi propia casa Hola comunidad de historias de terror PR, mi nombre es Rafa, soy amigo del narrador, y esta historia se las quiero contar, es algo cortita, pero fue super increíble y a la vez aterradora, fue 100% verdadera, y el narrador no me dejará mentir, porque él vivió esto junto conmigo, recuerdo que fue hace aproximadamente 10 años atrás, para las fechas de semana santa, a mi en lo particular, nunca me gustaba quedarme solo en mi casa, porque es una casa de tres pisos, muy fría, aunque sea temporada de calor, es bastante fría, y es muy oscura, entonces recuerdo que mi familia se iría a la playa, y yo por motivos de un extraordinario, me tenía que quedar para presentarlo, entonces me iba a quedar solo, pues yo me empecé a mentalizar, porque en si nunca me había pasado nada, más allá de ruidos a medianoche, pero otras cosas no, entonces se llegó el día en que mi familia se fue, eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando ellos se habían ido, entonces yo recuerdo haberme salido con mi novia, todo el día, la verdad no quería estar en mi casa, tanto que ese primer día le propuse a mi novia, quedarnos en un hotel, tan grande era mi miedo, que preferí irme con ella, a un hotel, por suerte aceptó, y nos fuimos, pasamos la noche sin ningún percáncer, ya por la mañana, la fui a dejar a su casa, y me fui a la mía, al entrar sentí una vibra bastante pesada, pero no hice caso, y me subí a bañar, pero cuando me estaba bañando, escuchaba ruidos muy leves, traté de ignorarlos, lo más posible, bajé y me hice de almorzar, y empecé a estudiar para mi extraordinario, a eso de las 2 de la tarde, recuerdo que fue cuando le hablé a Luis, quien es el narrador, que viniera a mi casa, como somos vecinos, pues no tardó nada en llegar, se pasó y le dije que, que si íbamos al billar, por suerte aceptó, e invitamos a otro amigo, pero en el ratito que estuvimos esperando a nuestro amigo, Luis escuchó, que alguien corría en el segundo piso, y me dijo, wey quien más está en tu casa, lo cual le respondí, diciendo que nadie, que ya no saliéramos, pues recuerdo que nos fuimos al billar toda la tarde, y al regresar, a eso de las 9 de la noche, la verdad, como no me quería quedar solo, les invité unos tacos, y los invité a ver películas en mi casa, lo cual aceptaron, lamentablemente, a media película, nos apagaron la luz, y enseguida, nos cerraron la puerta de la entrada de la casa, yo de inmediato me levanté corriendo, y volví a prender la luz, pero al prender estaba un ser, muy pero muy pequeño, con una cara como viejito, sentado en la parte de arriba de la tele, ahí Luis se quedó bastante callado, y muy pálido, y Pedro, súper asustado, recuerdo, que le aventó el control, yo corría hacia la puerta, pero de la parte debajo de la mesa, salió otro ser del mismo aspecto que el otro, y recuerdo, que otro estaba en la ventana, la verdad, estábamos a punto de desmayarnos, porque aparte de lo que estábamos viendo, ellos se burlaban de nosotros, Luis como pudo, se paró y abrió la puerta, y nos salimos corriendo de la casa, recuerdo, que solo cerramos la puerta, y el barandal, pero no me paré a ponerle llave, dejamos la casa abierta, y la verdad, Luis me hizo el favor, de dejarme quedar en su casa, los siguientes días, y ya volví, hasta que mis padres regresaron, cuando llegaron, les conté todo, y recuerdo, que vino una mujer, y hizo una limpia, y desde ahí, ya no volvió a suceder nada en mi casa, pero desde ahí, Luis, y Pedro, y yo, creemos en los duendes, y de hecho, la historia que cuenta Luis, de las brujas de la Huasteca, que le pasó a él, en ese paseo, yo era uno de sus amigos, y de igual manera, confirmo esa historia, que narra en ese video, saludos, y espero que les haya gustado mi historia, bueno, pues yo confirmo esta historia, que me manda mi amigo, porque la verdad, si vivimos eso, si nos pasó, y si recuerdo, que salimos completamente corriendo de la casa, muy, pero muy asustados, la verdad, confirmo completamente, esta historia es 100% verdad, no, es una experiencia que no se las recomiendo, vivir, porque ahorita me da risa, pero en su momento, sentía un miedo tremendo, la verdad, y desde ahí, tengo que yo no entro a su casa, yo ya no entro, y menos que de noche, bueno, y espero que les haya gustado esta pequeña historia, no olviden comentar, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en las redes sociales, y si tienen alguna historia que les gustaría compartir, me la pueden hacer llegar, por el correo que se encuentra en la descripción, o bien por nuestras redes sociales, también les quiero informar que voy a abrir un canal de telegram, por ahí, para estar más en contacto con ustedes, y también ahí ustedes pueden compartir historias, que hayan vivido, que les gustaría que trajéramos el canal, y con mucho gusto lo estaremos haciendo, y sin más que decir, dulces pesadillas. Gracias. 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 Gracias.